ingresar a entidades financieras de igual manera, para ingresar a los cines, tienen que contar también con su certificación de segunda dosis. No ingresas, pues prácticamente esto ha generado mucha polémica aquí en nuestra repetiva ciudad, a pesar de que estamos avanzando progresivamente con la vacuna contra la COVID-19, 24 años de edad, recuerde ese dato. Pero esto fue lo que declaró esta semana el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe. Escuchamos sus declaraciones, por favor, a través de Exitosa Perú. Por otro lado, también, si no va a haber mucha demanda por la vacunación, tenemos que bajar, en este caso, las edades. Hoy día está en 26 años a más, y mañana vamos a evaluar también, de repente se baja, ¿no?, a 24. Queremos terminar, por lo menos en esta primera fase, hasta 18 años a más. Y posteriormente, implementar algunas medidas, como lo están haciendo, por ejemplo, en los países de Unión Europea. Al ingresar, ¿no?, a las estaciones de los trenes, piden que las personas estén vacunadas a segunda dosis. Para ingresar a entidades financieras, igual manera. Para ingresar a los cines, tienen que contar también con su certificación de segunda dosis. Y así nosotros adaptaremos, simularemos algunas medidas que sean beneficiosas para nuestra región. Estos días, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes implementar? ¿O van a esperar que se llegue al rango de llegar hasta los 18 y recién poder implementarlo? Sí, en la siguiente semana, estoy seguro que estamos ya llegando a un rango de 18 años a más. Ah, ¿usted confía que...? Claro, claro, por supuesto que sí, en la siguiente semana, porque hoy día estamos 26 años a más. Imaginemos hasta mañana, y el día viernes estaremos bajando 24 años a más. Y fin de semana estaremos ya quizás 22 años a más. En la siguiente semana vamos a estar en 18 años a más. Y posterior a ello, estamos coordinando con las autoridades y a buscar algunas medidas que nos permitan de que las personas que se resisten a vacunarse puedan acudir a los centros de vacunación. Entonces, en su entender, para agosto debería estar la población, digamos, hasta los 18 años vacunada. Hasta agosto, digamos. A fines de agosto, digamos. ¿Estime usted? Sí, eso estimo, pero para poder cumplir en su totalidad de la población, o por lo menos llegar a un 70, 80% de la población esté vacunada, vamos a necesitar un poco más de tiempo.